¿Voy a pedirme otra? Bueno, es este tema del abuelito que voy a continuación también, también de este gran compositor Armando Lanzarero ¿Y oye Nicola? Está por ahí, por ahí la cosa Bueno, pómelo ahí, pómelo ahí ¿Vale es? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Dormir contigo Es el camino más directo al paraíso No, 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 no No, no, no No, no No, no Sin que me sueñaras Mientras te ves Origir las manos De la carición Justo que ir contigo es navegar en una estrella hasta el espacio Es enviagarme con el susurro y yo hablar en un espacio Casi amor, todo reconoctido es conocer la dimensión que tiene un universo Sentiendo el amor, al mismo tiempo conocer el universo Dormí contigo con tu cabello acomodado aquí en mis brazos Y el deseo de lo que me brinda tu regazo ¡Qué maravilla! Dormí contigo Dormí contigo Con la ilusión de que despertaré mañana Con el calor de un nuevo día en la ventana Fue el nuevo sol Dormí contigo Dormí contigo Dormí contigo Con tu cabello acomodado aquí en mis brazos Y el deseo de lo que me brinda tu regazo ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Dormí contigo 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 ¡Qué maravilla! Dormí contigo Dormí contigo Gracias.